de Canal 12. Ya se dio cuenta que está nublado, ¿verdad? En algunos lugares ha seguido cayendo un par de gotas de agua por ahí. Está lloviendo todavía, así que hay que tener mucha precaución, sobre todo si va a conducir. Y tápese también, no se vaya a abrigar. Y otra cosa que tiene que cuidar es el bolsillo. Hoy vamos a hablar de la ruta para alcanzar finanzas saludables con nuestros amigos de Logros. Y bueno, usted ya la conoce, Ana María de Valladares, que ella es abogada y asesora en finanzas personales. Ana María, bienvenida. Qué gusto tenerla otra vez acá. Gracias, Henry. Encantada de estar de nuevo un jueves más, hablándole a la población de la forma correcta de llevar el dinero. Exacto. Pregunta de rigor antes de entrar al tema. ¿Dónde le agarró el temblor? Pues en mi cama, dormidita. Dormidita en mi cama. ¿Pudo dormir después de la salud? No, no, no. Aquí es más si me ve el poquito maquillaje porque tengo una capa de 10 centímetros de corrector porque las ojeras yo ya no me pude, yo ya no puedo dormir a esa hora de la madrugada. Exacto. Si me despierta. Fue espantoso. Y otra cosa que no nos deja dormir a veces es nuestra finanza mal organizada durante muchísimo tiempo y que hoy no hallamos por dónde salir. Y ese temblor es para siempre. Sí. Si usted no lo arregla. Exacto. Y nadie lo va a arreglar por nosotros. Así es. Hoy queremos hablarles de siete pasos bien concretos a los que hay que dedicarles tiempo y esfuerzo si usted de verdad quiere alcanzar unas finanzas sanas, una vida estable en donde el desvelo por razones de dinero no exista. Entonces, aquí hemos hablado hasta el cansancio de todas estas cosas, pero las hemos recopilado y hemos hecho como, si pueden ver la lámina, la pueden poner, hemos hecho como un caminito, como una ruta, en un dibujito, con los pasos concretos, ahí está. Y mucha atención en casa, donde nos esté viendo, porque esto nos puede ayudar y muchísimo a salir de las deudas, a invertir mejor nuestro dinero y saber a dónde lo estamos colocando. Sí. Como primer paso, una de las inquietudes más grandes tiene que ser, yo tengo que ver de qué manera multiplico los ingresos de mi casa. Sí. Yo tengo que ver de qué manera yo obtengo dinero por otro lado. Claro, siempre con actividades lícitas, por supuesto. Exacto. Mire, hay gente que tiene su trabajo y que en su casa tiene una tienda. Exacto. O que son emprendedores también y de esa manera están generando ingresos adicionales. Exacto. Y las ideas son muchas, usted puede encontrar, y no solamente eso, mire, hay gente que tiene un puesto en una empresa determinada, tiene su salario, pero con todo lo que sabe y tiene en su cabeza, perfectamente puede asesorar, puede perfectamente convertirse en una persona que haga proyectos fuera de sus horas laborales. Asesorías. Asesorías, exactamente, instruir gente en algún tema que los demás no conocen. Y es que pasa que normalmente nosotros creemos que lo que nosotros sabemos es común a todo el mundo, hasta que de repente nos damos cuenta que tiene lo que yo sé, tiene valor e importancia y le interesa conocerlo a otro. Miren, por ahí dicen, el tiempo es oro, y es cierto, entonces, ¿en qué estamos invirtiendo el tiempo? Nos está generando dinero porque hay muchas personas que se pasan un montón de tiempo haciendo nada, prácticamente nada, o regalan su trabajo. O no solamente eso, también en lugar de estar buscando cómo producir más ingresos, estamos pegados de las redes sociales y mal utilizando un servicio que nos cuesta dinero, porque perder el tiempo en redes sociales. Hombre, si a usted le gusta alguna actividad en particular, pero no la conoce o no sabe hacerlo, ¿cuántos videos, tutoriales podemos encontrar hoy en día? Y en vez de estar viendo qué hace el vecino o el familiar en las redes sociales, lo mejor fuera estarse instruyendo para aprender muy bien una actividad determinada y luego cobrar por hacerlo con alguien que no tiene el tiempo, que lo necesita, etc. Miren, Ana María, y si tanto les gustan las redes sociales, ahora hay forma de ganar dinero a través de las redes sociales también. Exacto. Aprenda cómo hacerlo. Además, le doy un consejo, inscríbanse en la Escuela de Comunicaciones de RSM porque ahí puede aprender, oye. En serio, se puede monetizar, aunque usted no lo crea, a través del Facebook, a través de cualquier red social, usted puede recibir plata. Así es. Luego de que también tenemos el caso de que vivimos con otros miembros de la familia que perfectamente podrían salir o a buscar un empleo o a generar nuevas fuentes de ingreso en el mismo orden de cosas, con las mismas posibilidades, sobre todo cuando tenemos hijos que ya son mayores de edad. A los adolescentes, por ejemplo, tanta cosa que han dicho de los jóvenes de hoy que no trabajan, que no estudian, que no hacen nada, los ninis. Entonces, bien podrían tener una idea y como padres de familia apoyemos esa idea porque podría generar un ingreso extra para el hogar. Entonces, todo hay que verlo. Luego, yo diría, ya usted encontró una o dos fuentes más de ingreso. Entonces, porque esa es una de las principales razones que la gente objeta para no ahorrar o no tener meta financiera. Porque dicen, lo que sí, lo que a mí me ingresa no me alcanza, pero vamos a ver cómo se está gastando. Entonces, ahí viene el plan de gasto. Es el segundo paso. Usted tiene que tener plan de gasto porque si no lo escribió, se le olvida. Y si no lo escribe, le falla, no se acuerda, se le olvida o no existió. O no gastamos el dinero antes de pagar lo que en realidad necesita pagarse primero. Exactamente. Y no solamente eso, sino que también tenemos cuando no llevamos una hojita de plan de gasto, no sabemos a dónde fue a parar cada centavo. Por lo tanto, si no sabemos a dónde fue a parar, no sabemos cómo ajustar el gasto o dónde ajustarlo. Por dónde es que se está yendo más, ni qué comportamiento de los miembros de la familia o qué actividades pueden estar jalando el dinero y haciéndolo desaparecer por arte de magia. Yo digo, gastamos con exceso de felicidad. Se nos olvida que tenemos un montón de cosas que pagar. El colegio de algunas personas, de sus hijos, a veces la misma universidad de usted, se le olvida que la tiene que pagar y prefiere un fin de semana, ir a derrocharlo, y a la hora de pagar no tiene, y ahí es donde vienen los tarjetazos que a uno lo terminan de hundir. Exactamente. Ahí es donde buscamos respaldar todo el consumo o hacer el consumo por la vía del financiamiento. Entonces, ahí tenemos de que el plan de gasto es súper importante para que usted controle a qué va la plata. Luego, después de un plan de gasto, es necesario establecer un excedente mensual. El problema es que cuando cruzamos lo que ingresa con lo que gastamos, siempre los números terminan rojos. La lucha tiene que ser ajustar todos esos gastos, pero tengo que conocer lo que ajusto. Si no lo conozco, ¿cómo lo ajusto? Por eso el plan de gasto. Pero en el tercer paso tenemos que superar el déficit o la deficiencia de dinero mensual. Y eso solamente es incrementando ingresos y ajustando gasto simultáneamente. Y dejando de gastar más, ¿verdad? Porque a veces consiguen más ingresos o le hacen un aumento ahí en su trabajo, pero resulta que gasta más. Entonces, no sale de dónde está. Exactamente. Por eso decimos ajustar el gasto. Ajustarlo, generar más ingresos y ajustarlo. ¿Qué va a tener eso como resultado? Ese tercer paso. Que ya usted va a estar generando excedente. Porque va a empezar a dejar de gastar en cosas superfluas o a veces cosas que uno cree necesitar, pero en realidad son cuestión de anhelo. Y cuando uno las suprime, no hace falta después. Hay personas que dicen, necesito esos zapatos de tacón amarillo que están a la moda. No, hay que distinguir qué necesita y qué quiere. Porque lo que sí necesita es prioridad. Y lo que quiere, pues hay que ahorrar un poquito y a lo mejor se lo puede comprar no ahora, sino en unos dos o tres meses. Sí, es generar excedente. Generar excedente para luego determinar cómo vamos a utilizar el excedente. Es decir, tenemos que superar el déficit de todos los meses que quedamos en rojo porque el dinero no alcanza. Esa es una meta, superar el déficit. Y un tercer paso. Luego, un cuarto paso es, ¿tenemos deudas? Claro que tenemos deudas. ¿Quién no tiene deudas hoy en día? Ocho de cada diez salvadoreños tienen niveles de endeudamiento que no pueden manejar. Y los otros dos no trabajan y no les prestan. Así está la cosa. Pero el punto es que el cuarto paso viene a ser a, bueno, mire, si tiene deuda, gestione la deuda. Busque pagar esa deuda de una manera más cómoda, tratando de obtener una asesoría, logrosa asesora en el tema de la deuda, de cómo presentarse ante las instituciones para poder renegociar todas las deudas que usted tiene para beneficio suyo, para pagar un poco menos mensualmente, para que así tenga un disponible extra. No solamente por la generación de ingresos, sino que también por la vía de la gestión de la deuda. Usted puede tener ingresos extra bajando todas las cuotas que paga en el mes de toditas las deudas. Y eso sí es posible. El logro se dedica precisamente a, esa es una de las partes del tema a lo que se dedica el logro. Entonces, si usted gestiona su deuda, va a tener un excedente, porque ya va a pagar menos todos los meses en cada deuda. Pero eso sí, como usted dice, Henry, el excedente no es para ir a consumir más. El excedente es para ir acumulando un poco más de capital. Además de que ya estamos generando fuentes de ingresos extra, ya estamos ajustando el gasto, que nos va a dar un poquito de libertad. Después de eso, nos da el excedente de las deudas, otro poquito de liquidez de efectivo. Con eso ya podemos nosotros hacer cosas diferentes en nuestra vida, como por ejemplo, acumular capital que nos permita comprar activos o bienes que nos ayuden a generar más plata. Entonces, el cuarto paso sería precisamente para que no se me pierdan, tal vez pueden poner de regreso, solo es una lámina. Tal vez se la pueden poner a la gente para que no se me vaya perdiendo. Una lámina, pero con un camino, tiene siete pasos para que usted los tome en cuenta. Bueno, todos lo tenemos que tomar en cuenta porque todos tenemos problemas de dinero. Bueno, hay unos que no, es otro tipo de problemas, pero nosotros los mortales sí. Bendito Dios, el que no tiene problemas económicos en una sociedad como la salvadoreña. Ellos tienen problemas porque no hay a dónde poner. Y nos deberían de ayudar a los demás, ¿verdad? Nos deberían de ayudar a los demás a aprender cómo lo hacen. Sí, pero aquí estamos como en el Titanic todos, viendo cómo flotamos. Luego, el quinto paso tendría que ser la planificación financiera. Ahora, ya que yo ya genero más, ya tengo más excedente, ya tengo un plan de gasto que me dicen que se me va la plata todo el tiempo, yo ya genero un excedente con el flujo de efectivo también, además de eso yo ya gestioné mi deuda, viene el quinto paso que sería planificar. Planificar, ya estamos en temas de bájese un formato de presupuesto en línea, porque esos abundan en línea y empiece a trabajar un presupuesto todos los meses que usted va proyectando cuánto quiere gastar este mes y de cuánto gasto usted va a ir dejando de lado. Y todos los gastos aquellos superfluos que se llaman gastos hormiga, póngalos en un cuadrito aparte para que usted pueda medir en qué de verdad está desperdiciando el dinero. Y la herramienta del presupuesto sirve para precisamente análisis, la planificación financiera es para analizar a dónde va. En el caso del gasto hormiga usted dice, ay, ¿y para qué voy a anotar un café? No, o sea, no, miren, o sea, un café que usted se toma todos los días, eso ya es un gasto en el mes, pues. Y no importa porque el costo, porque el café igualmente le puede costar una cora, 35 centavos o 50, o le puede costar 5 dólares de esos cafés de moda que le dan a uno toda una experiencia, ¿verdad? Entonces, al final del día, si usted se fija, no es un problema de cuánto dinero me ingresa, porque gasta mal tanto el que tiene un buen ingreso, como gasta mal el que no tiene un buen ingreso o el que tiene un ingreso menor. Ok, ya tenemos la planificación financiera. Ahora vamos al siguiente paso, ¿cuál es? Ok, dijimos que teníamos deudas y que había que ajustarlas para tener un poco más de libertad en el mes. Entonces, conviene porque la idea no es que extendamos los plazos de la deuda para siempre y vamos a vivir eternamente pagando las deudas. No, la idea es la comodidad con la que usted va a pagar, por eso va a negociar la deuda, aunque le extiendan plazos, pero a través de un plan de solvencia estratégicamente diseñado, usted en un periodo de 3 a 4 años teniendo hasta 5, 6, 7 deudas, puede llegar a ser solvente y quedar libre para siempre de la deuda de consumo, porque en logros estamos en pro de la deuda que sirve de apalancamiento en la vida para multiplicar la plata, pero estamos en contra totalmente de la deuda de consumo. Sí, eso es peligrosísimo. Esa es la peor deuda que hay y es la deuda que lleva a las personas generalmente a la bancarrota, la deuda de consumo. Entonces, el sexto paso sería elaborar un plan de solvencia en asesoría que contenga una estrategia que le va a llevar a usted a eso, a tener una vida de contado, a ya no endeudarse para adquirir lo que usted necesita adquirir y a terminar con todos esos saldos pendientes de tarjeta o de préstamos personales o de adelantos salariales, de microcrédito, que los utilizó alguna vez para consumo. Y que nos dejan hasta el cuello. Y que le dejan hasta el cuello, exactamente. Tenemos seis pasos ahí. Ahí tenemos seis. Y el último, Ana María. El último paso es trabajar, establecer, determinar y luego trabajar por alcanzar las metas financieras. Cuando usted ya está en el sexto paso, usted ya prácticamente está en un estado en el que usted todos los meses está teniendo una acumulación de capital. Entonces, en el séptimo paso, usted tiene que establecer qué va a hacer con todo el dinero que usted está poquito a poquito en su esfuerzo acumulando. ¿Qué dirección le va a dar? Porque el ahorro estático, Henry, no nos lleva a ningún lado. Acumular solo por tener guardado es hasta peligroso, porque cuando usted no tiene determinado en qué va a utilizar ese dinero, en una venta o en una locura de venta de sales de un día, se lo puede echar. O en pasajes aéreos, no sé, cualquier cosa. Mire, yo le voy a dar un último paso, el número ocho. Este va a nombre de Henry Urbina. No sea dundo, no se vuelve a endeudar. Si ya logra salir, oye, hay que pensarlo un poquito más. Y si necesita asesoría, si está a lo mejor ahí en el paso uno, o todavía no ha llegado a esto, pues bueno, mire, le vamos a dar los contactos de logros para que los llame, para que les digan qué necesita usted. ¿Cómo los localizan? Nos pueden encontrar en redes sociales y sitio web como unlogroalavés.com y las redes sociales Un Logro a la Vez. También pueden llamarnos a nuestro teléfono en oficina, que es el 2264-4939, o pueden escribirnos sus consultas al correo asesoría arroba unlogroalavés.com. Entonces también podrían incluso, pues la cita inicial, nosotros la utilizamos para hacer diagnóstico, y esa cita es completamente gratis, en la que nosotros le damos como la radiografía de lo que está pasando en su vida financiera. Y no se pierdan, síganos en las redes sociales, porque seguimos con la campaña del ahorro. Queremos ayudarle a todos ustedes que nos escuchan a ahorrar, que tengan estrategia y que sepan cómo cambiar sus hábitos y cómo adquirir el hábito del ahorro. Así que, por favor, síganos y vamos a estar ahí acompañándoles y van a ver premios también. Perfecto. Ana María, muchísimas gracias. Con estos siete pasos nos vamos a una pausa. Volvemos. Gracias.